Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo video. Bueno, en este espacio, además de divertirnos, aprenderemos esas cosas fundamentales para nuestra vida cotidiana. En esta ocasión hablaremos de algo muy particular e interesante para todos aquellos que están buscando emprender y que de pronto no tienen en este momento capital o un saldo para invertir. Pues bien, para empezar debemos tener muy en cuenta algo importante y es tomar la decisión de emprender. Esto puede llegar a sonar lógico, pero muchas veces hacemos esto por seguir alguna tendencia o atender el consejo de alguien más sin realmente querer tener nuestro negocio propio. Por eso es importante decidir, pues al hacerlo también te estás comprometiendo física y mentalmente con ese objetivo para trabajar por aquello que deseas alcanzar. Y claro, mis queridos amigos y amigas, en estos negocios una de las cosas más importantes es la pasión y el gusto por lo que se está haciendo. Una vez decidido, el primer paso que debes tener en cuenta es identificar las habilidades que posees. En esta primera etapa es fundamental que tengas claro qué es eso, qué se te facilita, para qué eres bueno y sobre todo, qué sabes hacer muy pero muy bien. ¿Qué te puede llegar a generar algún tipo de ingreso? Por ejemplo, si tú eres muy bueno en algún área de conocimiento como matemáticas, español, inglés, puedes ofrecer tutorías o clases y hacerlo público en las redes sociales o grupos universitarios vigentes. Para ampliar el rango de clientes potenciales, entonces métete a varios mercados. Allí no solo estarás adquiriendo experiencia y potencializando tus capacidades, sino también estarás obteniendo un ingreso que a futuro podrás invertir en otra cosa. O si por ejemplo eres bueno con algún instrumento musical, puedes idear una forma de promocionar tus servicios a aquellos que estén interesados en aprender este arte. Apoyándote de plataformas, páginas web o redes sociales, que sabemos son nuestras aliadas. De esta manera, identificar en qué eres bueno y qué es eso que te puede llevar a producir dinero, te va a permitir también saber qué tipo de emprendimiento deseas tener. Es decir, definir a qué sector pertenecerá tu negocio, ya sea gastronómico, textil, entre muchos otros. Número 2. Planear. Planeación, un término que últimamente hemos empleado mucho, pero que es fundamental en todos los procesos que llevamos a cabo. No solo en nuestra área financiera, sino también en la vida diaria. Planear nos permite conocer de cerca la situación, plantearnos objetivos, prever posibles inconvenientes y hacer mucho más fácil y ameno el proceso que se lleva a la hora de comenzar nuestro propio negocio. Aquí también cabe resaltar un aspecto a tener en cuenta y es que esta planeación debe hacerse a corto, mediano y largo plazo. Pues no podemos estimar objetivos para un tiempo cercano y no pensar más allá, a futuro, lo que podría llegar a suceder. Recuerden que la riqueza también está en el conocimiento, en cómo me preparo y me esfuerzo para conseguir aquellas metas que me he fijado. Una de las cosas que en lo personal a mí me funciona es establecer objetivos con cifras y fechas muy específicas. Así sé que debo cumplir con lo propuesto y que debo esforzarme para hacerlo de la mejor manera. Esta es una forma de autoexigirme y también pues de hacerlo sanamente, ¿no? En pro de conseguir los sueños. Número 3. Hacer una lista de lo que necesitas. Un paso sencillo, importante y para el que solo necesitas papel y lápiz o en su efecto una hoja de Word o Excel en tu computador. Aquí la idea es que puedas identificar cuál es la materia prima, por decirlo así, con la que empezarás a producir. Si tu idea es vender chocolates, por ejemplo, primero debes investigar y conocer bien qué ingredientes necesitas, qué es lo que más está consumiendo en el mercado y también las necesidades de las personas. O si por ejemplo tu idea es dictar clases de guitarra, ¿qué necesitas? Además de una guitarra, por supuesto, para obtener un servicio completo y de calidad. O sea, hay que mirar, aparte del instrumento, qué necesitas. Asimismo sucede con aquello que tienes en mente. Es importante que conozcas tu arte, qué piezas o ingredientes o instrumentos necesitas para ofrecer al público algo muy innovador, original y que los lleve a su consumo. De la misma forma, no puedes olvidar hacer un presupuesto. No importa que en el momento no tengas el dinero que necesitas. Lo más importante, y es algo que no todos tenemos presente, es establecer ese cálculo previo de cuáles van a ser tus activos, tus pasivos, tu patrimonio y de allí en qué puedes o no invertir. Dicha organización financiera es muchas veces la base de los emprendimientos exitosos. Número 4. Buscar páginas u organizaciones que patrocinen tu emprendimiento. El mundo digital ha facilitado la forma en cómo nos movemos social, cultural, política y económicamente. Uno de los beneficios que ha traído consigo la era tecnológica es el banco de oportunidades que nos ofrece, en pro de conseguir, claro, un empleo o invertir de manera digital, trabajar, estudiar desde casa. Y, por supuesto, la variedad de información que favorece a aquellos que buscan iniciar su propia empresa. En este caso, una opción muy viable que te ayudará en esta búsqueda de negocios es indagar sobre instituciones que se encarguen de financiar o patrocinar tu emprendimiento. Por ejemplo, Cultura E es un programa de la Alcaldía de Medellín, en Colombia, que busca mediante la creación de empresas promover el emprendimiento y la economía de la ciudad. Por su parte, Hubbug es una plataforma para emprendedores que favorece el trabajo en equipo y el apoyo a proyectos originales e innovadores. Especialmente, que se encuentren enfatizados en las TIC, o sea, las tecnologías de la información. Este grupo ha promovido más de 100 emprendimientos en Colombia. Para más información, los invito a ingresar a Hubbug.com. Asimismo, existe Impulsa, una institución del gobierno nacional que busca promover los emprendimientos a fin de que crezcan de manera rápida y sostenible. Así como estas, existen muchas otras organizaciones, plataformas y grupos alrededor del país que buscan apoyar a todos aquellos que se deciden a transformar su futuro a partir de ideas 100% innovadoras. El reto está en investigar y encontrar la opción que más se adecue a tu necesidad y, por supuesto, a tus intereses. Por último, quisiera terminar con un tip basado en una icónica frase que sé que muchos de nosotros habremos escuchado alguna vez y es número 5, pa' atrás ni pa' tomar impulso. Esta expresión hace referencia precisamente a no detenerse, independientemente de todos los obstáculos. En este camino del emprendimiento te vas a topar con muchos imprevistos o incluso con personas que te van a decir como que tú no puedes, que hay otras personas mejores, que eso pa' qué sirve, que por ahí no es. Y es allí en donde debemos recordar ese primer paso que mencionamos que es la decisión. Si tú has decidido, entonces esfuérzate y da lo mejor de ti para alcanzar aquello que te has propuesto. Recuerda que no existe obstáculo que no pueda ser vencido por la pasión y sobre todo por la persistencia. Ya hemos dicho, ¿no? La persistencia vence a la inteligencia. Muchísimas gracias a todos por conectarse con este espacio y vamos a hacer un ejercicio y es que si tú que me estás viendo eres emprendedor, coloca en los comentarios de la parte de abajo cuál es tu emprendimiento o a qué te dedicas. Hasta aquí este video. Si te gustó, déjame tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscríbete a este canal y, por supuesto, no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. ¡Mua! Se despiden de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!